Bueno, mire, tenemos hoy con nosotros, en la mañana de hoy, al ingeniero Rafael Salazar. Es el administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica EGI. Don Rafael Salazar, buenos días. Buenos días, buenos días, Ani. Buenos días también, Freddy, don Freddy. Bienvenido. Sí. Buen día. Oscar y García, Yomar. Mire, eh... Y a todo el pueblo de San Cristóbal y al país, ¿verdad? Y a toda la gente que nos... Bueno, usted es una figura importante de su partido ahí en San Cristóbal, PRM, Partido Revolucionario Moderno. Mire, cuéntenos sobre... Usted parte del Gabinete del Agua. Aquí hablábamos la semana pasada, antes de entrar en obras de usted, de EGI. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se ha hecho desde el Gabinete para el tema de la ley? ¿Y cómo se va a manejar eso para que se observe la importancia del agua y que el sector privado sea colocado en su sitio? Sí, el agua es, vamos a decir, el principal bien ahora mismo que el país tiene que preservar y cuidar. Y que hay muchas cosas que hacer. Por eso se desarrolló un pacto del agua que está en proceso ahora de discusión con los diferentes sectores sociales, que se estuvo mucho tiempo discutiendo entre los diferentes componentes del sector agua. y entonces, después del pacto del agua, que está en proceso ahora de socialización con los diferentes sectores, ahora se trabaja la ley de agua. Y es la forma de hacer regular todos los procesos que contemplan el agua. Y es lo que el país necesita, porque aquí hay un problema serio que se ha venido arrastrando con el tiempo del manejo adecuado del agua, del manejo racional del agua, de regular el agua en sentido general. Por ejemplo, una forma de poder tener control y aprovechamiento del agua es la construcción de las presas, a los embalses, para poder manejarlo de manera correcta en el momento que se necesita para el componente de producción de energía, para el componente de irrigación, para los acueductos, para el control de las crecidas. Y ese proceso el país tiene que desarrollarlo con más velocidad. Y es de los que están en proceso de discusión de ley del agua y del pacto por el agua. Y todo es una, vamos a decir, una forma de hacer sinergia entre las cosas que se necesitan para manejar el producto y el bien tan preciado como es el agua, y que en los próximos años, desde ya es un problema, pero en los próximos años será un asunto vital el manejo adecuado del agua. Por ejemplo, la cuenca alta, media y baja de los ríos son fundamentales, el poder preservarlo adecuadamente, que la gente que convive ahí sepa su compromiso, cómo manejarlo y cuándo se maneja adecuadamente y cuándo viola la ley, y que haya consecuencias también, pero que haya un respaldo del Estado y los diferentes instrumentos del Estado para apoyar esas comunidades también en los sistemas educativos, en los compromisos que tienen que hacer, en el desarrollo de esas comunidades con situaciones que sean claves y adecuadas. Nosotros actualmente, para ponerte un algo sencillo, acabamos de firmar el viernes pasado en el Politécnico Loyola, la Universidad Loyola, un acuerdo para impactar en las zonas altas, en la cuenca alta, donde tenemos nuestros embalses, a estudiantes meritorios, para que puedan ir al Politécnico Loyola, a la Universidad Loyola, a estudiar energía agroempresarial, a estudiar agronomía, a estudiar manejo de medio ambiente, y las diferentes carreras que están ahí, para impactar de manera positiva, pero también en la parte educativa, esas comunidades. Y así hay muchos programas que están contemplados en lo que se refiere al pacto del agua y a la ley del agua. Permítanos brindarle una taza de café a Santo Domingo, nosotros vamos a hacer lo mismo acá, café del bueno. Gracias señorita, buen día. Aquí estuvo la semana pasada el director del INDRI, y nosotros le hicimos una pregunta sobre un tema, que luego nos enteramos que quien tenía más información sobre eso era EGI, era sobre el asunto de la presa del río Artimonito, que es un asunto que ha salido a relucir a propósito de la construcción del canal, o de la desviación de masacre hacia Haití a través de un canal que ellos están construyendo, entonces nos enteramos que ustedes tienen informaciones mucho más precisas de lo que va a ocurrir ahí. Sí, ese proyecto que venimos desarrollando desde que entramos a la institución, con un equipo estudiando y haciendo todos los procesos, está ahora mismo en la fase que se inició ya, el estudio de impacto ambiental, los estudios ya geotécnicos, y esa fase dura nueve meses, hace apenas unos 15 días que se inició, se dio la primera partida para esa obra, para el desarrollo de los estudios de esa obra, y esa obra debe iniciar el año que viene, vamos a decir septiembre, agosto, septiembre, debe iniciar ya la obra en sí. Es decir, se va a hacer la presa sobre el río Artibonito, el gobierno lo va a iniciar el año que viene. Sí, lógicamente esa obra tiene que ser discutida, por Cancillería y la Presidencia, con el gobierno de Haití, para llegar a un consenso de cómo debe manejarse la cosa, porque las obras que van en el área de la frontera, deben ser consensuadas por ambos gobiernos, es lo que debe hacerse, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos en la fase de completar los estudios, y ya tener listo el inicio de la obra. Esa obra lleva un componente de generación de energía, 52 megas, que son muy importantes, también contempla la irrigación de unas 100 mil tareas de la zona, para que sean productivas, el control de las aguas, el control de las aguas para lo que son las crecidas, ¿verdad? Y el desarrollo, nosotros los proyectos que estamos haciendo, a diferencia de cómo se manejaban anteriormente... Perdóneme, ingeniero, ¿es una decisión tomada del gobierno iniciar esa obra, independientemente de las conversaciones con las autoridades haitianas? Es una decisión, manejar el proceso hasta que se complete el consenso con las autoridades haitianas, y la discusión que debe también estar el mismo proceso que tiene el masacre, que están en discusión, que tanto Cancillería como el INDRI, en este caso, y como la propia Presidencia han estado en discusión con el gobierno haitiano, y que se necesita, porque siempre cuando las obras son fronterizas, debe llevarse de consenso, porque impacta de una forma u otra, tanto a un país como al otro, y es necesario entonces que se lleve ese consenso. ¿Qué posibilidad hay de la inversión privada, en ese concepto, alianza público-privada, para proyectos que ustedes manejan? Todas. O sea, nosotros, una ventaja que tiene EGIT, como institución, es que los proyectos de nosotros tienen una tasa alta de retorno, y al tener una tasa alta de retorno, son importantes y asequibles, accesibles, a lo que son las APP. Las alianzas público-privadas y también los fideicomisos. Y ese proyecto contempla la posibilidad de que sea un fideicomiso o una APP, y se maneja paralelo. ¿Hay algo en concreto? Sí, se está trabajando en lo que es el modelo, que se presenta a los que pueden participar, y se ha estado desarrollando de manera paralela con los estudios, un equipo económico trabajando para poder presentar y llegar a esa discusión en el momento que se complete el modelo. La ley no establece que otorga la exclusividad de la hidroeléctrica al sector público. De cinco meses en adelante, sí, perfectamente. Le toca la exclusividad de poder desarrollar y tener control de ello, que no se pierde el control. En una APP no se pierde el control. Lo que se logra es la inversión a través de acuerdos con grupos económicos, pero el control sigue siendo, la obra sigue siendo del Estado y sigue siendo manejada por EGIT. Ese es el estilo, sí. Ahora, las inversiones, tal y como usted dice, Oscar, en el sector de generación hidro, no pueden pasar de... Si son de más de cinco megas, tiene que ser el Estado. Si son menos de cinco, sí puede ser el sector privado de manera así. La pequeña hidroeléctrica. Exacto, sí, sí. Oscar, veo que ustedes están participando en el origen de la empresa que usted administra, era la generación de energía a partir del agua. Veo que están incursionando en proyectos de energía eólica y energía solar. Ese cambio, ¿a qué se debe? No es un cambio, la ley lo contempla. Lo que sucede es que no se había desarrollado, que no se había iniciado proyectos de ese tipo. Y nosotros, bueno, ahora mismo estamos desarrollando el primer proyecto solar de la empresa EGIT, en Brazo Derecho, que es un proyecto piloto de tres megas. Y ya está desarrollándose... ¿Brazo Derecho está dónde? Brazo Derecho está en la frontera Santiago con Valverde Mao. Entonces, ese proyecto ya está avanzado, debe completarse en octubre, noviembre, en esos meses ya, completarse, ya estar en generación. Y es el primer proyecto de nosotros en esa etapa. Tenemos varios desarrollándose en estudios, varios sobre los lagos, que es una modalidad que se ha estado trabajando en diferentes países, sobre los lagos de la presa, para aprovechar el espejo del lago y para aprovechar también las instalaciones, que entonces salen un poco más económicos y mejor... ¿Cómo es eso del espejo del lago? En el lago, sí, en los asientos del lago, en el lago completo. Se montan los paneles solares y es magnífico para producir energía y además también aprovechar las instalaciones que se tienen para la hidro. Hay varios proyectos que en este momento que están en estudios para iniciar o a final de año o a inicio del próximo año. Igualmente la energía eólica. Tenemos también varios proyectos en brazo derecho, donde les decía que iniciamos el primer piloto de nosotros en Santiago, entre Santiago y Valverde. Tenemos otro eólico ahí mismo, que sería el primer proyecto del Caribe, que va a tener los tres componentes, eólico, solar y hídrico. Y entonces también tenemos un proyecto que estamos desarrollando en Jimanín, que ese se llama Tierra Nueva, ese es de 100 megas, un proyecto grande, eólico, que estamos en la fase de completar los estudios y de completar también la situación de los terrenos, donde tenemos contemplado ese gran proyecto de generación de energía, energía limpia, energía que evita... La energía limpia tiene la ventaja de que no tiene contaminación, de que ahorra divisa para el país, porque el componente de petróleo no se contempla, y además genera empleo. Y nosotros, que es algo importante que venimos desarrollando en los proyectos de la institución, es que armamos un proyecto de desarrollo para la zona. No llevamos solamente el simple proyecto de energía, sino que, por ejemplo, en lo que es Artibonito, tomamos la zona completa, vemos todas las necesidades de la zona, y junto con las demás instituciones del gobierno, nosotros al frente, como el principal proyecto, armamos un proyecto de desarrollo que contempla los proyectos de energía de la zona, de electrificación, los proyectos de acueductos de la zona, los proyectos de carretera de la zona, los proyectos también que son de la zona ecoturista. ¿Y la ley le faculta? ¿Le da a ustedes ese amplio marco de acción? Sí, sí, la ley nos permite, porque nosotros vamos a impactar la zona de manera positiva, porque llevamos empleo, pero podemos hacerlo con los componentes que nos permiten que la zona vea el impacto en todo, y que signifique un desarrollo integral de todos los elementos que manejan la zona, y como nosotros hemos sido parte del plan estratégico de San Cristóbal, de la directiva del plan estratégico de San Cristóbal, y sé lo importante que es para una comunidad, cuando un proyecto grande va a la comunidad, bueno, pues si lo que yo quiero para San Cristóbal lo he llevado a los demás sitios, y eso hemos hecho, estamos haciendo un artibonito. ¿Parecería, Salazar, que ustedes están supliendo, están por suplir una tarea que le correspondía a una entidad que se llamaba la UER, que es la Unidad de Electrificación Rural, por lo que usted dice, ustedes están entrando en esa parte también? La UER y nosotros tenemos la ventaja de que podemos cohabitar en diferentes proyectos, ellos tienen su campo de acción y nosotros el de nosotros, y permite que, por ejemplo, ellos puedan desarrollar proyectos de electrificación en la parte rural, y nosotros pueden hacerlo también en combinación con nosotros, y nosotros también podemos hacerlo, igualmente en el caso de las EDES, que también ese es su fuerte, y así otras instituciones también, es parte también de lo que significa poder hacer sinergia entre todas las instituciones del Estado para provecho de la comunidad y del país. Mire, dos preguntas finales ya. Una, ¿cómo están ustedes con la cobranza de la energía que le sirven a la sede? Y lo otro, si alguna obra importante, digamos que como presa, fuera del artibonismo, está en carpeta para que el gobierno lo anuncie este año. Sí. Primero, la cobranza, había un histórico en todas las instituciones, en los componentes eléctricos, de una deuda acumulada. A nosotros, por ejemplo, nos deben, en ese histórico, más de 36 mil millones de pesos, todas las instituciones. ¿36 mil millones? Sí. Y nosotros debemos, también a las instituciones, en el histórico, más de 16 mil millones de pesos. ¿Qué se logró a través del Ministerio de Energía y Minas? Un pacto, un acuerdo, que se va a oficializar ahora, donde se va a poner, hacer una conciliación de las deudas hasta diciembre, y de diciembre en adelante, entonces, todo el mundo ponerse al día. Eso es una ventaja para todas las instituciones. Y ahí, para que no haya acumulación de deudas, que vienen históricas de 20 años, esas deudas vienen históricas, no son de ahora. Y esa conciliación, ese pacto se ha logrado, y se va a poner en función, para que todos, a partir de diciembre pasado, de diciembre pasado, tenemos que ponernos al día una institución con otra, y eso es un beneficio, porque ayuda a que las cuentas estén al día, que no haya, las planificaciones no se paren, no se obstruyan, por situaciones económicas. ¿Obra importante? ¿Obra importante? Bueno, nosotros tenemos la obra de la placeta, eso es en la zona de la sierra, San José de la Mata, esa es la obra de generación más importante del país, y de Centroamérica, y de, perdón, del Caribe. Lo hemos contemplado también, así mismo como lo decía, como un proyecto de desarrollo integral, para esos municipios y distritos, que están en la sierra de Santiago, para Santiago y para el Cibao. ¿Cuándo inicia? Esa obra, bueno, ahora mismo se está terminando en la, en completar los estudios de impacto ambiental, porque esa obra se había iniciado en el 2005, se había paralizado en el 2010, 2011, y entonces se habían invertido 71 millones de dólares hasta ese momento, entonces hubo que readecuar algunas situaciones de la obra, y se están contemplando esos, se están completando esos estudios, y esa obra es muy importante, porque va a generar más de 200 megas al país, de generación limpia, que van a impactar, contempla todo el desarrollo de la zona, el desarrollo ecoturístico, el desarrollo y mejoramiento de los balnearios, el desarrollo de las obras de electrificación, los acueductos, toda esa zona que produce mucha agua, los acueductos no tienen mucho problema, no son adecuados para el bienestar de esas comunidades, los caminos y carreteras, en fin, pero además entonces te decía, por la pregunta, nosotros estamos trabajando también en el proyecto actualmente, en Santiago Rodríguez, la presa de Guayubín, como le llamamos, ¿Se puso de acuerdo con Antonio Marte ahí ya? ¿Cómo es? ¿Se puso de acuerdo con Antonio Marte ya ahí? No, ellos, toda la comunidad, el senador, la gobernadora, los diferentes sectores sociales, esa obra se paralizó, que la encontramos en inicio, cuando llegamos al gobierno, y se paralizó porque no tenía estudios de impacto ambiental, bueno, nosotros de una vez iniciamos el trabajo de esos estudios de impacto ambiental, y en el proceso de estarlo desarrollando, la comunidad se unió y nos mandó un documento pidiendo que se iniciara sin los estudios, y nosotros le dijimos, bueno, ahora tenemos que esperar que los estudios estén, y bueno, ya hace dos semanas se inició esa obra, y muy importante para esa comunidad. Gracias por su tiempo, mucho éxito. Gracias a todos ustedes. Rafael Salazar, vamos a publicidad, regresamos en breve con Sergio Tulio Castaño Bumán, vicepresidente de la Finjus.